Bienvenidos a Watch Moyo Español, yo soy Beto y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de las veces que King Kong pasó a modo bestia. Para esta lista veremos todas las veces asombrosas y conmovedoras en las que King Kong se volvió loco destrozando a personas y animales con su frenesí. Tendremos en cuenta todas las películas de King Kong para esta lista, por lo que habrá una alerta de spoiler. ¿Cuál es tu momento favorito de King Kong? Háznoslo saber en los comentarios. 10. Kong contra el calamar gigante. Kong, la isla calavera. Ver a King Kong destruir por completo a otros monstruos siempre es bueno para una sacudida. Fue emocionante en 1933 y lo fue en 2017. En una de las escenas más famosas de la isla calavera, el comandante Chapman se baña en un lago cuando de repente es interrumpido por el gran Kong. El propio Kong es atacado de repente por un calamar gigante. La batalla no dura mucho tiempo. Después de un breve forcejeo, Kong pisa la cabeza del calamar y le arranca a un miembro antes de comerse un poco del mismo. Es una gran escena para establecer a Kong como el indiscutible rey de la selva. 9. Kong contra la serpiente gigante. King Kong. El remake de 1976 protagonizado por Jessica Lange y Jeff Bridges no recibió mucha atención. Tuvo todo tipo de críticas cuando se estrenó y sigue considerándose una película inferior a la original de 1933 y al remake de 2005. Pero tiene una escena literalmente mortal en la que Kong lucha contra una serpiente gigante. La enorme serpiente va por Dawn, pero el protector Kong se apresura a intervenir y la agarra por el cuello. Kong lucha inicialmente con la serpiente hasta que ve a Dawn con Jack. En un momento de rabia, Kong agarra a la serpiente por la boca y le destroza la mandíbula de una forma particularmente horrible. Es una pelea bastante buena para 1976 y el rompimiento del hocico de la serpiente sirve como una llamada cariñosa a la original de 1933. Número 8. Kong contra Mecani-Kong. King Kong Escapes. Coproducida por los estudios Toho y Rankin Bass, King Kong Escapes es una película kaiju muy tonta que presenta una versión a control remoto de King Kong llamada Mecani-Kong. Mecani-Kong viene equipado con un cinturón de explosivos, una gran resistencia y un faro que puede cegar e hipnotizar a los enemigos. En la trama de la película, Doctor Who secuestra a Kong en la isla Mondo y lo utiliza para extraer un elemento radiactivo en el polo norte. Al final, Kong escapa a Japón y lucha contra Mecani-Kong por las calles de Tokio. Suben a la torre de Tokio y cuando los controles de Mecani-Kong son destruidos, este cae y se hace pedazos en el suelo. Obviamente ridículo, pero no se puede decir que no sea divertido. Número 7. Kong contra Teranodon. King Kong Para hacer una película que se acerca a los 100 años, la original de King Kong sigue siendo muy buena. Cuando Anne es secuestrada por un enorme Teranodon, Kong se pone como una fiera, agarra el ala del pterosaurio y lo arrastra hasta la cueva. Los dos se enfrentan en una breve pelea antes de que Kong haga el viejo truco de romper la mandíbula. Para fastidiar aún más a su oponente, Kong parece morder el cadáver del Teranodon antes de lanzarlo por el acantilado con mucho enojo. Si hay algo que moleste a Kong, es poner a Anne en peligro. Número 6. Kong contra los helicópteros. Kong, la isla calavera. La isla calavera aumentó el tamaño de Kong de forma masiva, lo que permitió que se produjeran secuencias tan increíbles como esta. Cuando la unidad del ejército llega a la isla calavera, se encuentran con el enorme Kong, que es tan alto que tapa el sol. Basta con decir que Kong no se toma muy bien a sus nuevos visitantes. Una vez que el ejército comienza a disparar, Kong se pone en modo bestia y literalmente golpea uno de los helicópteros en el aire. También hace que otros dos choquen entre sí, lanza uno para derribarlo contra otro, avienta varios objetos por el aire y utiliza un helicóptero como si fuera un bate de béisbol. Es algo absolutamente brutal y sirve como una gran introducción a esta nueva interacción de Kong. Número 5. Kong contra Skullcrawler. Kong, la isla calavera. La batalla de Kong contra Skullcrawler, que sirve como clímax de la película, es lo que todo el mundo esperaba de una nueva película de King Kong. Este combate es épico en cuanto a su alcance y escala. Además tiene una coreografía y un diseño de sonido increíbles. También cuenta con imágenes sorprendentes y creativas como el humo rojo que sale de la cara del Skullcrawler y el hecho de que Kong utiliza la hélice de un barco como arma. El final parece algo espectacular. No es que Kong rompa la mandíbula de Skullcrawler, sino que utiliza la hélice como una especie de nudillo de metal y lo golpea en el cuello con una devastadora cortada. Aunque regresa brevemente, Kong es capaz de acabar rápidamente con este formidable enemigo. Número 4. Alboroto en Nueva York. King Kong. Kong tiene mucho carácter, pero ser secuestrado en la isla calavera y puesto en Broadway resultó ser la gota que derramó el vaso. Kong enloquece, se libera de sus cadenas y se desata un alboroto destructivo por las calles de la ciudad de Nueva York. Destruye el teatro de Broadway, lanza coches por los aires, arranca un tranvía de su riel y destroza varios edificios mientras persigue a Jack por las calles. Desde luego es una película atractiva, pero nos hace preguntarnos ¿cuántas personas murieron a causa de las violentas acciones de Kong? Son escenas como esta las que hacen que el espectador se dé cuenta de todo el poder destructivo de King Kong. Número 3. Kong contra Bastatosaurus Rex. King Kong. Kong ha luchado contra varios dinosaurios a lo largo de su carrera cinematográfica, incluido el Gorosaurus de King Kong Escapes. Pero cuando se trata de Kong luchando contra otros animales, nada superará la pelea del Bastatosaurus Rex del remake de Peter Jackson de 2005. Toda la secuencia es increíble ya que Kong se enfrenta no a uno, ni a dos, sino a tres de estas criaturas parecidas al T-Rex mientras protege a Anne. Consigue derrotarlos con su fuerza y resistencia aplastando la cabeza de uno de ellos con una roca, la de otro contra una pared de piedra y matando al último con un método horrible. Este es el Kong más poderoso. Si tres V-Rex no pudieron con él, nada lo hará. Número 2. King Kong contra Godzilla. King Kong contra Godzilla. Los estudios Toho produjeron y distribuyeron la increíblemente popular King Kong contra Godzilla. La película fue un enorme éxito comercial y es prácticamente responsable de la salvación de la entonces inactiva franquicia de Godzilla. La película culmina con una extraordinaria batalla que abarca desde la cima del Monte Fuji hasta el Castillo de Atami y el Océano Pacífico, donde los dos protagonistas se enfrentan en una breve batalla submarina. A lo largo de este enfrentamiento, el público ve como Godzilla incendia zonas verdes, como ambos destruyen el Castillo de Atami y como Kong se regenera gracias a un rayo. Al final, Kong gana la batalla y es el único que sale a la superficie. Nada supera a Kong, ni siquiera el propio Godzilla. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos. Número 1. Kong contra los aviones. King Kong. Es uno de los clímax más famosos de la historia del cine. Kong agarra a Anne y la lleva hasta arriba del Empire State Building, que en aquella época era el edificio más alto del mundo. Sin embargo, Kong solo acaba arrinconándose a sí mismo ya que es atacado por cuatro aviones equipados con ametralladoras. Y es entonces cuando al estar tan enojado intenta defenderse en medio de la lluvia de balas, y cuando uno de los aviones se acerca demasiado, Kong consigue agarrarlo por el ala y lo lanza al suelo. Esta es quizás la secuencia más icónica de la historia de las películas de Monstruos gracias en gran parte a la ubicación única, a los efectos visuales innovadores de ese momento y al comportamiento aterrador de Kong. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos.